Si tan siquiera supieras lo mucho que yo pienso en ti Lo mucho que yo, lo mucho que yo, lo mucho que yo pienso en ti Eres mi nena, mi bella, y yo no puedo estar sin ti Y yo no puedo estar sin ti Y dime dónde estás, para llegar a tu corazón y robártelo Y dime dónde estás, que estoy tocando a tu puerta y nadie me contesta Y dime dónde estás, para llegar a tu corazón y robármelo Y dime dónde estás, que estoy tocando a tu puerta y nadie me contesta Yo vine esta noche a buscarte pa' hacértelo Se puso bonita para la ocasión, quiero comerte completa Solo manda tu ubicación Mujer, tú no seas mala, solo dámelo Tengo lo que quieras, solo pídelo Dime, 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 vamos, ¿cómo querés que yo te maquine? ¿Cómo querés? Compro flores, yo te llevo al cine Como mi hombre, pa' que te recline, aquí nunca te deprimes Yo no sé cómo pudo ser Yo no entiendo cómo pasó Yo no sé, yo no sé Quiero, yo me enamoré Ve, dile que es lo que me dio Y dime dónde estás, para llegar a tu corazón y robármelo Y dime dónde estás, que estoy tocando a tu puerta y nadie me contesta Y dime dónde estás, para llegar a tu corazón y robártelo Y dime dónde estás, que estoy tocando a tu puerta y nadie me contesta Y yo estoy tocando a tu puerta, sé que me quieres, por eso doblo la puesta Subí mi vida, beso una cuenta Que va, a veces sabes que tú eres mi fuerza Te toque, como yo lo hago, no me chiques No te has preguntado si a dormir, te Si me has con que llega a tu lado, yo soy un fragante y yo te lo hago Recuerdo cuando, yo te quise besar Cuando yo a ti te amé, no me puedes negar Recuerdo cuando, yo te quise besar Imagino en mis sueños, pensando en la madrugada Y dime dónde estás, para llegar a tu corazón y robármelo Y dime dónde estás, que estoy tocando a tu puerta y nadie me contesta Y dime dónde estás, para llegar a tu corazón y robártelo Y dime dónde estás, que estoy tocando a tu puerta y nadie me contesta Justin Kille, Justin Kille, Justin Kille Nino Verga Dímelo, la colección Magnífico Nino Verga, Justin Kille, mame Nino Verga, Justin Kille, mame Costión de la isla Rich music Nino Verga Oh, toro chups 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 chup how un chup